El sonido Malasaña ha sido contar, digamos, los orígenes y el presente del rock en Malasaña. Los sábados en el patio central han pasado grupos emergentes que nos han contado la diversidad de la actualidad en Malasaña. Malasaña suena a los garitos y a rock and roll. En el auditorio hemos intentado contar la historia del rock en el barrio. Malasaña, el sonido Malasaña es para mí el sonido de la electricidad de las calles de Madrid. Aprendí a tocar en Malasaña, mi barrio. En lugar de creación pura y dura y cruda. Yo espero que el sonido Malasaña haya sido una muestra incontestable de que Malasaña sin música no existe.